Música No te agradezco a ti, cielo y torino que a mí me toca Ay, canta en el lloro, porque cantando se alega, cielo y torino los corazones De la bella policiosa, de la Patricia, de los cumpleaños A las morenas quiero, cielo y torino lindoles de que supe Que valera la Virgen, cielo y torino te vuelve a lo pez Ay, canta en el lloro, porque cantando se alega, cielo y torino los corazones Muy buenas noches, señora Patricia, hoy la familia quería celebrar este cumpleaños maravilloso contigo Feliz cumpleaños, somos el mariachi de Akira Chop Oiga, un momento ahí con muchachos, por favor El regalo al mariachi que lo hicieron, ¿dónde está? Señor, feliz cumpleaños Bueno, a ver si, muchas gracias, suena, suenecita A valer a las cordobas y nos esta nochecita Con su vida, con su vida, se ven a durita Con su vida, con su vida, se ven a durita Con su vida, con su vida, se ven a durita A la noche, a la noche, a la alegría Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Con su vida, con su vida, se ven a durita Casi nadie quiere beber Casi nadie quiere brindar Taca la música y es saber Que es lo que le van a evitar Échale conmigo a mi viento Con el corazón, con el corazón, con los corazones Felicitación, felicitación, felicitación Que me orgullé de todos los peños de los veintis años A ver el merecido, el merecido de cien años Demos un abrazo, feliz, demos un abrazo Para el que nos desea, para la vida y para nosotros Pues si nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar A que la botella es a ver, que es lo que le van a invitar Como dice La planta de los, ya queremos luz, ya queremos verte De todo el cariño, yo, el feliz, con toda la suerte Y por lo que nos desea, los cronflores de las más bonitas Voy a hablar en alguna casa como la nochecita Demos un abrazo, feliz, demos un abrazo Para el que nos desea, para la vida y para nosotros Los ideales Cosi nadie quiere beber, casi nadie quiere brindar A que la botella es a ver, que es lo que le van a invitar Bueno, se dan cuenta, ahora sobraron los abrazos Ahora sí, señora Patencia Oiga, yo le tengo el sombrero, eso pesa como unos cuarenta años de matrimonio Bueno La hizo Johnny Rivera para ti Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sofre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y el mi escudo Y si me equivoco, ella me apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ya está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente mentira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle, no me alcanzaré la vida En ti la reina, dueña de mis ilusiones Para ti, felicidad Él sacrifica una sola de sus sueños A la espera, el joven ha llegado Tras la cortina, ella espera su regreso Vas a dormir y levantarse temprano Yo me pregunto, si hay dinero que alcance Para pagarle a la madre su regreso Su regreso y sus caras de gaste Ya ha sufrido por sus hijos y sus nietos Es mi madre, quien me ha dado la vida No su regreso, también me dio la suya Para mi madre, de mil ventas cumplidas Vea ella, ella cumplir las sueñas Es mi madre, la fuente mentira Y el gusto, detrás de los mariachis Agradecerle, no me alcanzaré la vida En ti la reina, dueña de mis ilusiones Buenas noches, fiestas, cumpleaños, alegría ¡Sí! ¡A salar! Y vamos todos a esa La gente que da en el balcón Vengo todos a andar Vengo descartos Felicidades, felicidades Que bien la paz Y vamos a bailar Y muere la calle Y muere la calle Y muere la puerta Y muere la bellecita Con un gran de veces Ven a la cinturita Y seguir a ese pal Que no te gusta en la vida Amor y felicidad ¡A sal! 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 Señor, te doy toda la traducción sobre ti. Hoy quiero regalarte, en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarme el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te voy a traer la bendición, que mi Dios del cielo te mandó, vayan a tener feliz amor. Hoy te regalo de vida, en tu cumpleaños, hoy te traigo un viejo año. Hoy yo te regalo de vida, en tu cumpleaños, hoy te traigo un viejo año. Eso es mi mejor regalo. Hoy te regalo de vida, en tu cumpleaños mi canción, como no te voy a traer, porque eso te vale más, donde esté mi corazón. Hoy te voy a traer, en tu cumpleaños, hoy te traigo un viejo año, que Dios te regalo de vida. Todas las bendiciones para ti, en este cumpleaños. Noticias. Noticias. Y déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios, la familia que te regaló, lo bonito que te pudo dar. Y el día que naciste, y una vez te dio la bendición, es que me premió con tu amistad, por eso te regalo de vida. Y el día que naciste, y una vez te dio la bendición, El día que naciste, y una vez te regalo de vida. Y solí 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 de vida. No venidos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, bonita, madresina mía Y solo tu corazón te abriga y se te caña Corazón como un cristal, gloriosa, madre mía Y solo tu corazón te abriga y se te caña Corazón como un cristal, gloriosa, madre mía Y solo tu corazón te abriga y se te caña Corazón como un cristal, gloriosa, madre mía ¡Piratas! 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 Y él dice que la ama para toda la vida. ¡Está tragado, hermano! ¡Sea! De la madre en toda la vida Todos los años, meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir mi corazón De la madre en toda la vida Todos los años, meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras puedo latir mi corazón Mientras las flores de mi amor En primavera En el verano Aumentará el calor Por mi canción En el otoño En el otoño Cuando las socas caigan En el otoño Cuando las socas caigan Tendrán unidad Tendrán unidad Una nueva ilusión Y en el infierno En el otoño En el otoño En el otoño Y en el otoño 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 Y en el otoño 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 Y era cerrucho, cerrucho, esta noche no se guerra Ay, ay, mamá Y a tu mentirre muero de la bonita miedo ¿Espero o no espero? ¿Espero, esperamos? Espere, espere Y espero que tú Te escuchen esta canción Donde quiera que me encuentres de todo que no A la cruz de la que acuerde de mí Como un acuerdo de ti ¿Y la cuya? ¿Quieren otra canción? ¡No! ¿Ganuar Mariachi? Yo quería, yo sí quería cantar otra Pero gano, el Mariachi Y les pregunté ¿Quieren otra canción? Dale 50 mil ¿Qué le gusta? ¿Le gusta la Yopé, Díaz o quiere alguna? ¿Sí? ¿Se lo oye? ¿Seguro que sí? ¡Sí, señor! Vamos a entonar una canción Pa' que cantemos Vamos a perder con emoción Tu cumpleaños Vamos a decir que el amor Y que lo felicitamos Y que llegamos a cumplir con muchos más Que la americana tiene que cuidar Que mi parte de la de la vida Me encanta ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!